Música Nos han dicho que se pueden portar banderas, pero no se puede hacer ningún... ¿Me explico, señora? Sí, ya, pero si me voy a Cataluña veo la cita amarilla que todo hace falta. Yo no le puedo ver. Es que yo había al collo la bandera, o sea, el fular, y no llevaba el escudo. Entonces me ha preguntado que llevaba, si el escudo o la franquista. He venido precisamente cuando hace mil años que no vengo. Ha sido por lo que ha hecho el gobierno. No me gustaría que se haga la franquista, pero bueno. Y me da miedo que tiren la cruz después. Espero que no. Espero y que no, porque además Dios nos va a ayudar en toda esta lucha. Porque más que nada, porque tenemos razón. Bueno, para Caburillo, para José Antonio. Quiero justicia, quiero España mejor. Bueno, no quiero que hoy en día los putos gobiernos quiera retorzar el país nada más. El venir aquí un 20 de noviembre y conmemorar la muerte de un dictador y cómo comenzó la democracia en este país. Modelo de virtudes para el pueblo español y especialmente para los gobernantes españoles. Y que en lugar de luchar contra él y odiarle, que procuren emular de los casos que ellos conozcan, de favores recibidos y pedirle ayuda a Franco. Especialmente porque también esta iniciativa no es solo para que la iglesia le reconozca y le haga justicia como se merece. Sino para que la gente sepa que los que están en el cielo son santos. Franco está en el cielo. Con esta democracia la gente tiene miedo de expresarse y de todo. Otro que es un milagro político en el que han tomado parte los más altos tribunales de España y que todo el mundo que lo ha visto ha reconocido que era un milagro. Nosotros se lo agradecimos públicamente aquí. He estado aquí por trabajo y creo que era un momento histórico. Es la primera vez que vengo y muy orgulloso de haber venido hoy, por supuesto. Por José Antonio y no por Franco. ¿Por quién? Pues porque a mí, para mí, lo más importante es España. Es el líder político que mejor ha representado lo que yo creo.